El grupo promotor y creador de la Ley de Acceso a la Información Pública solicitó ese día al Presidente de la República que vete las reformas aprobadas el viernes pasado. Y es el momento para que el Presidente de la República con su veto pueda hacer esa revisión y como decíamos, como APES, que revise los principios de los relatores de libertad de expresión y se van a dar cuenta de que estas reformas van totalmente en contra de los principios internacionales y la ciudadanía también tiene que activar sus mecanismos propios de exigencia de este derecho de acceso a la información. El problema de estas reformas es que prácticamente vuelven inefectivo al Instituto de Acceso a la Información Pública al solo dar recomendables, le quita la fuerza que este necesita para ser un ente garante y rector de la ley. Entonces ahí sí complica porque precisamente puede ser que los sectores no quieran participar en un ente que prácticamente es compético. Representantes de la ANEP y miembros del grupo promotor de la ley aseguran tener un 80% lista la demanda de inconstitucionalidad para ser presentada a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia siempre y cuando el Presidente de la República sancione las reformas aprobadas a la Ley de Acceso a la Información.